¿Cuáles son los impactos de valor analítico? ¿Cuáles son los índices accionarios de la región, especialmente en el tema fiscal y qué podemos esperar en América Latina? Como lo mencionaste al inicio de la pregunta, el tema fiscal ha estado sobre la mesa, no solamente en México y Brasil, sino en toda la región. Colombia también de hecho lo está viviendo y fue algo que dejó la pandemia. Tuvimos que hacer un gasto importante por todo el tema que se generó luego de este hecho histórico. Pero no se ha terminado de sanear totalmente y hay un rezago ahí frente a cumplir o no las perspectivas fiscales. Entonces ese tema es tan importante para los inversionistas porque como los países se tienen que salir a endeudar, pues el inversionista tiene que estar muy atento a cómo se están comportando las finanzas de cada uno de estos países. Entonces esto ha sido particularmente importante en la región durante lo corrido de este año. Esto ha impactado las bolsas, vimos caídas importantes en Brasil y también en México de alrededor de un 8% y se ha permeado algo al resto de la región dado la importancia de estas economías alrededor de la región. Hacia adelante lo que esperamos un poco es que se mantenga parte de esta volatilidad, de esta incertidumbre, pero también que en algún momento se abra la oportunidad quizás para ver un desempeño más favorable de la economía y esto también traiga consigo un desempeño más positivo de los mercados de la región. En el ámbito un poco más local en Colombia, ¿cómo ha impactado precisamente ese tema fiscal del cual hablas de otros países y de la región en especial? En el mercado colombiano el tema, digamos que ha impactado un poco más lo que viene pasando con el desempeño de la deuda pública. Hemos visto valorizaciones importantes de la curva, de los títulos de la deuda pública, en la parte particular de la parte corta, pero la parte más larga, que son vencimientos un poco más de 10 años, se han mantenido limitados con bastante volatilidad, dado que la balanza de esos elementos positivos no ha pesado tanto como los elementos negativos que ha dejado un poco el tema fiscal en Colombia. Ahí hay que estar muy pendientes de lo que ocurra con el tema de las calificadoras, el recaudo muy importante, dado esta desaceleración de la actividad económica, y finalmente el cumplimiento de las métricas fiscales que se ha establecido por parte del gobierno. Nosotros desde Protección hemos resaltado que el gobierno ha hecho una gestión positiva, de hecho ha mantenido señales favorables, se ha mantenido, digamos que como se dice a veces, hay un adulto responsable en la mesa, pero también hay otros elementos que se tienen que cumplir y se tienen que llevar para que el país finalmente logre esas metas fiscales que se ha propuesto en el marco fiscal de mediano plazo. Podríamos decir entonces que hay que tener cautela e ir escaneando esa actividad económica de la región, pero ¿qué otras recomendaciones pueden tener todas esas personas que están interesadas en invertir o que tienen inversiones de algún tipo? Primero, diversificar las inversiones. Nosotros mencionábamos dentro del evento que un jugador no gana un partido, hay que mantener varios jugadores, eso nos va a permitir no solamente tener un retorno atractivo, sino también poder sortear esos momentos de volatilidad. Si nos centramos un poquito más al tema de renta fija en el mercado colombiano, lo que estamos viendo es en la renta fija, especialmente de corto plazo, se va a ver favorecida por este contexto de inflación a la baja, tasas del Banco de la República a la baja, y esto está muy ligado también con lo que viene pasando con la actividad económica, que va a permitir que esos recortes continúen dándose y los portafolios que están sentados en esta parte más corta de la curva se vean favorecidos. Juan Manuel Pacheco, muchísimas gracias por estar con nosotros en este espacio. Gracias por ver el video.